Hola, ¿cómo estaban? Sí, hola, hola Ya cállate, ya cállate Ya estamos aquí otra vez Ya sé que nos extrañaron, que nos extrañaron mucho Sí, sí, abrazo Esta vez venimos con algo totalmente nuevo Algo que acaba de salir muy recientemente Esto se llama Chubby Bunny Challenge Chubby Bunny Challenge Hay que explicarle qué trata esto Se trata de meterte bombones a la boca Me imagino que ya deben de saber Y se trata de meter bombones a la boca El Chubby Bunny es un reto que tiene mucho, mucho tiempo Así que tal vez algún día subimos el 50 cosas sobre mí El Draw My Life Todo eso No se les vaya a ser raro ver esos videos aquí en nuestro canal Aunque estén pasados de moda No importa ¡Comen! ¡Samos! ¡Hola! Jason, tú empiezas Tiene que agarrar un bombón y lo tiene que meter a su boca Y decir Soy Bunny ¿Tiene que decir qué? Soy Bunny Yo comienzo, yo comienzo Soy Bunny Yo tengo cachetes de orilla Chubby Bunny Y acordé la y esto está censurado por su bien gustan? va quien gano? yo, yo diré mas no sabes que yo llegaba 5 yo tambien me puse 5, no 0 son 4 que otra vez? otra vez, la verdad es un 10 go un 10 go, no ya se tu pudiste con 5 nada mas no? hay que tratar de llegar a 7 bombones que llegue a 7, con esta van a ser 2 3 chau mi mani david ya estas 10 go y si tienen algun reto que darnos ponganlo les dejamos un kilometro todo lo que quieran escribir y pues esto ha sido todo por ahi esperemos que les haya gustado mucho este video y nos vemos en la prox y esto ha sido todo por ahi esperemos verlos en el proximo video cuídense mucho bye este es el resultado este es el resultado bueno ya los aventamos por la ventana no? ya es que siempre les pregunto a ellos pero nunca me dicen y yo te voy a contestar abajo estoy muy muy bien y tu? perfecto venga Gisun hay que hacer esto siiii una dos tres jajaja tiene que agarrar un bombon y